El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento, y no debe ser tomado en serio al ver esto, me llevarás de cualquier responsabilidad. Una última cosa. Puta. No mames. Puta. Coño, la puta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo, papá. Puta, su cordura ya está. Ah, la puta, ¿ves? Por ahí es. Uy. Ay, carajo. Ay, cabrón. Ay, mierda, ahí está. Puta, no mames. Ahí está, el puto. Corre. Y malo! Puta mierda. Corre Corre por tu alma Carajo Ay, mierda, no Uy, no lo veas, no lo veas Me corto cuatro huevos Que jodido Y no le puedo dar de hostias No le puedo dar un palazo en la cabeza Como en Silent Ah, ya está, mira No hay que verlo, no hay que verlo Perfecto Puta madre Ay, mierda, ahí está Cabrón Detrás de los chanchos Ay, qué pelotudo Viaje gratis, hermano Puta, sierra Perdió casi todas mis armas Ay, carajo Ah, la mierda, no Si eres malo Ya valiste verga con el examen Uy, no Ay, carajo La puta madre Qué jodido Corre, corre, macho Corre 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 Corre, hazlo mierda Todo Joder Joder Puta, no mames Adiós Busce E aí E aí E aí Gracias.